Sustancias, 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 ok En 3, 2, 1, tiempo Tengo sustancias, este quiere vivir, yo lo inhibí, este es más difícil Canta peor que debilí, porque tú no tienes el maná, ya me voy a llevar todo el elixir Tengo sustancias, volvemos, no aspiras, ni volvemos Al chamo ya lo comemos, porque tengo más que todos los alucinógenos Puta madre, yo soy alquimista, te tiro pós y más y yo te quito ya la vista Yo pongo la vista, donde pongo el ojo, pongo la bala y ya te fuiste Puta, la cagué, pero no importa nada, es que todas las tóxicas que tangan no tienen la bala Pero no importa nada, yo me trabo para que le dé chance a estas cagadas Ay sí, pero espero que no implore, denle este hc para que el niño mejore Yo soy Signight, vivo como Daltón, Nicodame, un LSD para la fiesta de colores Y bienvenido para resaltar, oye rapero, vete enseguida Porque te fuiste en la partida, lo que a ti te hace crecer, a mí me da una vida Y me tiene, no tiene que ver con sustancia, pana, porque te ganó esta semana Maná, tú eres Signight, yo soy Lick-Sang-Kong y eso de Zap-Zap-Sanak-Me-Sanak Panamá, no tienes que aprender, porque esta amiga con la mente te duele Tengo una sustancia, pero del norte verde, que quiere punto D, triple E, que soy rebelde Puta madre, me grita, me grita este huevón Puta madre, ahora yo te voy a hacer dolor Mano, me llevas al picho Te meto tantos golpes, mi no te saca, si no solo hace el tabón Me lo digo, ahora yo he parado, ¿sabes qué? Yo soy yo he parado No me importa el panador, porque a ese pana el ano le meto yo Y con el populismo del norte vienes aquí Pero te enfrentas con D, D te hace frí Él quiere tener sanas como Lick-Sang, vete como Lick-Sang Muere como Lick-Sang Hay seguido, el partido se cambia Oye, si, lo tuyo no concuerda Eres un rebelde Ya no concuerda, tiene un puto de goro Pero es un puto de goro Un aplauso para esta batería y por su toquen Que da lano Oh si, pero que gordo Jurao, pasa uno Tiene derecho una réplica en tres, dos, uno Réplica entre BR1 y 30 Y gracias Así está con la mano arriba ¿Dónde está tu mano por arriba? Llevar la mano arriba Ok, y se la damos en tres Set, 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 set No era réplica, por usted que yo le di castigo Pero niño, ¿qué te digo? Oye, señor, hoy me paso de mal amigo Porque lo elimino hoy el viernes ganó el colectivo El colectivo Pero baja, carajo, que el trío te gana en los olivos Porque tú eres niño, mía mamón Yo soy niño, el mejor Tú eres niño, el señor El niño, el señor Y el señor que creció El esfuerzo fue lo que lo mejoró Pero la cosa cambió Porque en él se llama niño El efecto es en mi yo En mi yo, en mi yo, mamón Yo estoy de cuando hoy anda a la audición Pero yo soy Porque esa nota con talento Perú tiene más que un movimiento Viene de cuando hoy Lo tuyo no concuerda Trabajo en el totus Totus, lo tuyo es mierda No concuerda Esto que es por cierto Viene para Perú No me aguanta que el aeropuerto Última Voy para Perú ¿Qué espera? Dice del aeropuerto Y es de la Venezuela Del aeropuerto Pero solo eres callado del aeropuerto Yo te toco como esfuerzo Del país Fantástico, curado Odiaría ser que en estos momentos Pasa solamente uno En tres, dos, uno Vas a ver ¡Guau! ¡Guau!